Y terrible esto que nos llega desde Nueva York. Han encontrado 100 cadáveres dentro de estos dos camiones de mudanza. Los cuerpos llevaban más de una semana ahí metidos en frente de una funeraria y estaban ya en estado de descomposición. La policía cree que la mayoría eran víctimas del coronavirus. Las funerarias de Nueva York se han quedado sin espacio para almacenar a los fallecidos. De manera que están usando ya camiones mientras no les entierran. Pero esos camiones, concretamente, esos no tenían refrigeración. La policía ya lo está investigando. José Ángel Abad. Los vecinos llamaron a la policía por el olor, pero también al ver caer sangre de los camiones, ahora se investiga si ha habido algún delito. Pero con las muertes diarias empezando a caer, la Casa Blanca deja de imponer sus medidas de distanciamiento social para todo el país. Cada estado podrá poner las suyas. La ciudad de Los Ángeles es la primera en ofrecer una prueba de coronavirus gratis a todos sus residentes con o sin síntomas.